Entonces, ¿no hay ningún problema con el vecino de número de WhatsApp? Y sí y no, no quiero decir que no para que todo el mundo no empiece a contestar este tipo de mensajes. ¿De qué se trata este viral que se hizo dentro de una de las redes sociales, una de las aplicaciones que más utilizamos, por lo menos acá los argentinos, que es WhatsApp? Se llama El Vecino de Número. Hola, vecino de número. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vos tenés tu número de teléfono, ¿no? Al último número de teléfono de tu número, por ejemplo, el mío termina con 7. Bueno, le mando un mensajito de WhatsApp al mismo número que el mío, pero que termine en 8. En 8. Entonces, ese sería mi vecino de número, porque es un número. Uno más o puede ser uno menos. Claro, uno más o uno menos, como vos elijas hacerlo. Entonces, le mandás un mensajito y le pones Hola, vecino de número. Entonces, lo que empezaron a hacer, por ejemplo, en Twitter, es compartir estas capturas de pantalla en las que mostraban el chat en el caso de que se haya dado una respuesta. Porque, como decías vos, de repente te llega un mensaje de un número que no conoces. Quizás no ves la foto. Vecino de número. ¿De qué me está hablando esta persona? Ni le contestás. No, enseguida pensás un vecino, no sé, algo pasó en el consorcio. Claro. Un vecino del edificio, que por ahí no es tan conocido, pero hubo algo. Después, vecino de número ya te llama la atención. Claro. Y ahí ya empieza la confusión. Y bueno, en este caso es uno de los chats que compartieron en Twitter. ¿Qué haces con la captura de pantalla? Me quedé con eso. No, lo que hicieron es hacer una captura de pantalla de las conversaciones, las charlas que se fueron dando en base a ese saludo inicial de Hola, vecino de número y lo van compartiendo en Twitter. Ah, en Twitter. Entonces, van haciendo chistes en base a cómo reacciona cada una de las personas. Después había otras personas que, por ejemplo, arrobaban a algún famoso, por ejemplo, al chino de harín y decían, estoy esperando que el chino de harín me conteste porque a ver si es o no mi vecino de número. Claro. Después había personas que decían, a mí todavía nadie me mandó, estoy esperando que me escriban, quiero empezar a hablar con alguien, pero no me animo a escribir yo. Claro. Y compartían como en este caso donde dice, hola, vecino de número, hola, ¿quién eres? Dice, soy tu vecino de número, mi número de teléfono acaba en una cifra menos que el tuyo. Había unos chistes graciosos también. Y cómo has conseguido mi número, le pregunta. Ah, está bien. Y bueno, pero ya te lo explicó antes, ahí, ahí giré todo. Ahí está. Ahí tocaste todo. Di vuelta todo. Pero, bueno, digamos, fue como el reto viral que se hizo en WhatsApp. Y en base a lo que me preguntabas vos de contestar o no contestar y, digamos, si es una charla inofensiva, está todo bien, pero bueno, hay que tener cuidado, como decimos siempre, de no dar información de más, no compartir ninguna fotografía de más, no, esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en general. Es lógica, ¿no? De cuando estás hablando con un desconocido, porque en definitiva no sabés quién es tu vecino en el edificio. A veces si no sabés quién es tu vecino de número, cómo vas a hablar, puede ser alguien muy correcto, puede ser un loco. Claro, bueno, muchas veces pasa que quizás en las familias, si sacaron las líneas telefónicas el mismo día, puedan llegar a tener números similares, pero bueno, hay gente que está intrigada de saber quiénes son las personas que tienen el número casi parecido al de ellos, entonces, bueno, están escribiendo y están haciendo este reto que se propagó sobre todo en Twitter, pero que es a través de WhatsApp del vecino de número. Ahí está, bueno, he explicado entonces, explotó la camioneta y después toda la estación de servicio. No les importa nada. Sí, no, claro, es así, Jorge, el título de lo que me traes vos en Mar de Plata. Sí, la verdad es muy impactante porque, digamos, robarle a cualquier persona está muy mal, cuando ese robo conlleva el uso de la violencia realmente impacta, te deja una sensación de impotencia y un sentimiento, te apiadás de la persona. Pero cuando le vas a robar a alguien, sea quien fuere, que vos te das cuenta que puede llevar un poquito de plata, ¿sí? Que hasta incluso podés llevarle esa plata sin dañarlo, sin lastimarlo. Claro que sí. Pero en la locura, fíjate vos, Mar del Plata centro, el repartidor, el chico que hace los mandados, el que entrega el pedido, ¿cuánto puede tener? Y se calcula que, por ejemplo, como en este caso, si es un repartidor de alimentos, puede tener el producto de dos o tres entregas, porque después tienen que volver. Sí, sí, sí. Dos o tres entregas serían, en este caso... Sí, y el dinero del vuelto. No más de 1.500 pesos, aún con la propina que le dan. Lo ven parar. Deducen que viene a repartir, claro, es evidente, vienen estos otros dos... Ya eran dos contra uno, ya estaba en inferioridad de condiciones. Bueno, el muchacho no se resiste, y fíjate lo que hacen. Le disparan directamente a la pierna. Le disparan directamente a la pierna. Bueno, el repartidor tiene 19 años, el repartidor... y estudia, con lo cual, vos fíjate, no es como estos dos que van a la calle a robar porque no saben lo que significa trabajar. Pero el pibe de 19 años, además de estudiar, se hace unos pesos haciendo las veces de repartidor, escapa como puede y se resguarda, después, claro, el dolor lo ven si se cae al piso, se resguarda detrás de ese auto hasta que alguien, un transeúnte, llega a auxiliarlo, llaman al 911, viene la policía, la ambulancia, ahora está internado y en recuperación. Su recuperación es buena, hay que decirlo, pero ¿sabés qué? Mirá, el balazo estuvo a punto de darle en una de las arterias más importantes, esa que pasa cerca de la ingle por donde te hacen los cateterismos, por donde... Podría haber muerto desangrado. Desangrado. En cuestión de minutos. Tal cual. Te repito, un pibe haciendo esto no puede tener más de 1.500 pesos encima. Nunca se resistió. ¿Por qué lo balearon? Esto, esta señal, esta imagen, esta secuencia, claro que nos hace pensar que nos podrán vender lo que quieran, pero esto está más cerca del Far West que de una sociedad organizada. Totalmente, gracias Jorge. Seguimos con... ¿Quiénes son las revistas? Que quedaba una que era pronto. ¡Ay sí, dale, tenemos tiempo! ¡Ay sí, dale, tenemos tiempo! Bueno. No.